Bueno, Ricardo Almeida es un arquitecto sumamente sensible en cada uno de sus proyectos. Le mete mucho ímpetu a las colorimetrías, a la ambientación de sus espacios y pienso que es una persona que se acopla bastante a las necesidades de cada uno de los proyectos y bueno, finalmente trabajar con él es algo sensacional. Hablamos de Ricardo, es hablar de un ser inquieto que está en búsqueda de proyección en el que pueda dejar una huella, una huella que le permita saber y reconocerse sin su nombre. Bueno, Ricardo Almeida también tiene esa parte que te facilita tus labores, el desarrollo de cada uno de tus proyectos. Él se integra y se acopla perfectamente a tus necesidades y pues va más allá, te empieza a dar ideas y va compaginando todas las situaciones de cada momento. Entonces es fácil llegar al objetivo trabajando con Ricardo Almeida. Es inquietud hará que pueda llegar ahí.